1 1 1 2 2 se esta yendo se esta yendo se fue se fue por donde se fue por 85 en frente de ti muerto 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 no se si hay otro aqui en derecha en frente de ti lo veo ya lo vi ya lo vi muerto tambien no se si hay mas eh paso aqui conmigo otro 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 que conmigo disparale disparale lo veo lo veo intento flanquearle por aqui por la izquierda ten cuidado no ruche eh no ruche no ruche aguanta un poco eh no no ruche como ahorita escuchame no ruche me esta buscando la primera vez no te preocupes desde ahi lo tienes que ver Monse si tranquilo tranquilo no no lo veo todavia no lo veo eh tranquilo no lo veo tranquilo eh ya me doy pastillas ya me doy pastillas no ruche eh estoy detrás de Timose Kazumi sigue con Kazumi corre Kazumi lo escucho todavia hay Kazumi no lo veo no veo nada eh ya se fue lo veo lo veo esta aqui enfrente de mi Kazumi muerto lo veo lo veo en la caja blanca ve a ver uno muerto no 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 ese era el de la ZPS no 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 otro 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 play por ochenta ochenta son dos son dos aquí está atrás aquí está atrás miren 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 aquí está atrás corre 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 son dos van bien equipados van bien equipados aquí está atrás mientras más mientras más distancia tengamos mejor y con la piedra y ahora sí ah a 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 en la piedra no veo nada tiene que estar por ahí acérquenme un poco por la derecha por la derecha ahí está verga delites el parante no siguen 80 creo que le tengo el cuerpo pero que tiene que estar por aquí por aquí en la izquierda están en 2525 menos en la izquierda en el mundo joder usted se tomó las malditas pastillas cuando le disparé en la pierna escuchó por la izquierda con faltura lo veo ataque voy 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 lo veo lo veo muerto bueno hay otro y otro ¿dónde? otro lleva tiro lleva otro tiro pero 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 son dos son dos son dos he hecho para atrás estoy muerto estoy muerto voy 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 no tengo guard ahora sí están cagadísimos mose cálmese wey cálmese wey muerto otro ¿uno muerto? muerto no no hay otro hay otro o me mato suelta este es en la cara lo veo, lo veo, lo veo veo, veo un team ven 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 mirola mola aquí son dos uno down muerto otro dos he hecho otro dos Hay otro, hay otro, hay otro Cuidado con el elite Hay otro, hay otro No, el de abajo no es elite No, 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 del frente Hay uno en el frente, me tiran en el piso, necesito recargar Hay uno atrás de los cuerpos No sé si le pegué No, 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 ya lo vi No, no, le pegué, sigue corriendo Me parece que también lleva el sniper Muerto Buena, ahora aquí abajo hay otro Debajo de la piedra, ¿o viste? Ya lo vi, ya lo vi Está peleando contra el otro player Mierda, va a tirarse, gente Le pegué, le repotó el disparo, ¿eh? Bati el save Bati el save de los más caros Casco de los más caros No sé si lo maté, gente Rodimos por la derecha No, no, Jason, derecha, escúchame Derecha De ahí no lo vas a ver nunca Arriba hay gente Necesito recargar Y tener a alguien cerca de mí Recargar el AX50, gente Lleva el casco más caro Debe de llevar el chaleco más caro también Jason, está demasiado desesperado Te veo muy lejos Lo veo Estoy en la piedra Estoy jugando, estoy ahí Ok, Tomás, avanza conmigo adelante Te quiero adelante, te quiero adelante Lo veo, lo veo, lo veo Arriba de la piedra Pero arriba, arriba del hotel De la piedra, de la piedra De la acudita En la entrada, mejor dicho Para que te hagas una idea Ok, Tomás, dame, dame visión Si lo veo desde ahí, déjamelo ¿Lo miraste? No No Ahorita más derecha Lo veo, lo veo, lo veo Uno muerto Bueno Me marcó como que iba a tirar 6 Pero el otro está Lo veo, lo veo Está arriba, está arriba Muerto, el otro Ya me estaba apuntando el tipo Ya lo tenía, tiro No te preocupes Escuché más disparos Como viniendo de presa Tengan cuidado O para decirte la verdad No sé si me lo maté a los 3 O el AX50 Porque pide un disparo a larga distancia Y sonó como que rebotó Pero no sé si lo maté Otro muerto Arriba Me estaba midiendo Me estaba midiendo Hay más gente Exacto Expandense gente Cuidado arriba En la piedra La voy a posicionar aquí arriba Una muy buena posición Puedo ver toda la piedra Hay la parte de arriba De A ver No veo nada Me disparo, me disparo Arriba de la piedra No pido, no pido 140 A veces lo veo, lo veo Muerto No lo veo Muerto Hay otro, hay otro Está ahí mismo Por encima de la caja Son dos Pero por fuera Sí, por fuera Pero ahí de donde está Subiendo la caja Para ver ese adentro Ok, ok Déjame ver Si puedo ver mejor Pero los players Van a cruzar el puente Van a cruzar el puente Los players de acá ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Muerto un player aquí Ya Ahí están los tres Chicos Están cruzando el puente Están cruzando el puente Los players de ahora Acá su Yo maté dos ¿Cuánto verán? Hay tres muertos ya Ok, ok, ok No, pensé que estaba Hablando con ellos Yo quedo Todo queda uno Yo, Francis Y tú Esos se están curando Yo le pegué muchísimo En la cabeza Antero Míralo, míralo Cuánto Vale, queda uno Queda uno Queda uno, queda uno Quedan adrandos Empecemos Le está rusheando acá a Francis Francis, ¿pa' quedar para atrás? Sí Está pujando a Francis Como un loco Bro No, no Hay que sentirse Yo tiré a cada señal ¿Verdad? ¿El? ¿Qué tal y pará? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, por la parte Es la izquierda Y el que está debajo mío Se está curando No sé No, pero No se puede ver Es que no lo veo Está justamente Debajo mío En mi dirección Abajo mío Está Bro Eso está muy O sea No veo nada No lo veo No, no Está tirado en el piso Está en la habitación Y ese era acá Registrado Sí El otro Estaba él por ahí Por la parte izquierda Por ahí Llegarle Creo que está en la pila Mira, DJ disparo Lo veo, lo veo Mira, leí las patas ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Otra izquierda? Queda uno Queda de abajo ¿Escuchas? Francis, Francis Ponte el tapa Ponte el tapa Ponte el tapa Puede ser que Te mato Lo mato No le veía Estaba completamente Oscuro adentro Literal, bro Sí, no se veía No Mierda Ponte el tapa ¿Qué pasa? Yo creo que yo Tengo los cuerpos Literal ¿Qué pasa? Es que te vio esperar Arriba Loco Si, le ruseo Malhecho Mira, aguanta Otro toque Literalmente Sobrevivía Full Ahí va Vale Toma Una pastillita Luego Atraso En la montaña En la montaña Do muerto Lo marco Full tier 6 Ahí lo marco Aquí, aquí. Están muertos los dos. Headshot. Tienen el casco de ese que tiene el Zinx. Dos muertos, eh. Va a ver que hay por ese luz, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Deja ver si le puede pegar. Rampa el... ¿Por dónde, por dónde? Lo maté, muerto. ¡Wow! ¡Qué tiro!